Abandonar Hacerse o aferrarse. Muchos se aferran a su propia imagen o a sus costumbres, sus bienes, su fama o su éxito. Te quiero enseñar el abandonarte y por fin entregarte a Dios. Solo puedes abandonarte si confías en no caer en manos del capricho. En la actitud de abandonarse se encuentra, en fin, una gran libertad interior. Si tú puedes confiar que Dios se preocupa de ti, eso te libera del miedo y vas a poder relajarte. Conozco muchas personas convencidas de tener que hacerlo todo por sí mismas. Trabajan con ahínco por salir adelante y realizar sus planes. Procuran hacer el bien, pero alguna vez llegan al punto en que sienten la imposibilidad de alcanzar todo lo que se han propuesto. No pueden llevar a cabo tantos proyectos. Nunca los realizarán todos. Siempre tropezarán con la propia insuficiencia. La lección de esto es que debo abrir las manos y abandonarme a Dios o al ángel que Dios me envió. Entonces reconozco que no tengo por qué alcanzar todo lo que quisiera. Que eso nace de mi propia ambición, pero no de la voluntad de Dios. Si en la meditación me presento ante Dios y le muestro mis manos vacías, experimento esa libertad que es fruto del autoabandono. Me dejo caer en Dios. Sé que Él me sostiene. Que puedo estar simplemente en sus buenas manos. Que puedo ser como soy. Esto es lo que constituye, en el fondo, la fe de los cristianos. La experiencia de esa libertad que Cristo nos mereció. Ese abandonarse es como una entrega. Pero ahora te quiero hablar más bien de la prueba. Del sentido propio de lo que llamamos desamparo. De una situación extrema cuando te sientes verdaderamente abandonado. Como Jesús cuando dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús quiso descender a las últimas profundidades de la situación humana. Y Jesús habla estas palabras por nosotros para que cuando nos lleguen las tristezas, soledades y nos sintamos abandonados. Porque el abandono total sería propiamente el estado del infierno. Todos alguna vez pasamos o hemos pasado por semejante situación. Ese desamparo lo relacionamos con alguna dificultad en la cual nos encontramos. Por ejemplo, el no saber cómo resolver algún problema. Y en fin, no me queda otra solución que abandonarme a la voluntad de Dios. Quizá te sentiste una vez abandonado, en una situación extrema, y nadie estaba para ayudarte. Hay santos místicos que sufrieron un gran abandono. Lo que a mí mucho me impresionó fue la vida del jesuita San Juan Brebev, misionero en Canadá, que fue asesinado por la tribu de los hiruqueses. También sufrió un cierto abandono. Por ejemplo, llegó a un pueblo de indígenas y quería predicarles el evangelio. Bendijo a los indios de una tribu, pero en vez de que les fuera mejor con su bendición, se enfermaron o la enfermedad de ellos se empeoró. Imagínate, qué prueba tan horrible para él. Lo echaron del pueblo, casi lo matan y le maldecían. Sin éxito, en su predicación estaba en un abandono. Cosa semejante había pasado a San Pablo en Atenas cuando se burlaban de él. Pasa muchas veces que nos interpretan mal. Nos sentimos abandonados y uno se pregunta por qué. ¿Por qué Dios a veces permite semejante prueba? Es por causa del crecimiento espiritual, por supuesto. A veces nos sobreviene la oscuridad, queramos o no. Entonces nuestro temple se vuelve sombrío. Ignoramos de dónde vienen estos sentimientos oscuros. Y si pensamos en el futuro, tomamos con la oscuridad. Y no sabemos lo que nos espera. A veces estamos ante una nube oscura y todo resulta amenazador. No tenemos poder para salir de la oscuridad. Y si la fe ha sido hasta ahora una luz en tu camino, puede que también la fe degline, que Dios se oculte detrás de la tiniebla del corazón. Muchos padecen hoy de estados depresivos. En la depresión todo es tenebroso. Todo lo que nos alegraba hasta ahora se nos va de las manos. Uno tiene la impresión de estar en un agujero negro del que no encuentra salida. En ese agujero no se siente ya a sí mismo. Todo aparece indiferente, absurdo, lúprigo. No le encuentra razón a la vida humana. Las palabras de amor suenan vacías. Los consejos no surten efecto. Oigo las frases, pero no las entiendo. No me dice nada. Muchos, deseosos de ayudar a otro a salir del agujero oscuro, sienten su impotencia y no pueden hacer nada. Se necesita valor para descender al agujero negro y asistir a los que yacen allí abajo. Y si estás en un camino de vida espiritual, Dios te deja pasar por cierta noche espiritual. Y es necesario descender a la profundidad siempre más hondo. Y quizá te sientes muy estrecho, tan angosto que solo tiene puesto el grano de trigo. Este grano de trigo es el alma en su camino hacia Dios. También en la oscuridad no estás solo. Dios ha colocado un ángel que te ayuda, también en lo más extremo quien lleva el alma hasta esa profundidad. La prueba en la vida espiritual, Dios la permite, no porque desconfía de nosotros, sino el sí a la voluntad de Dios nos fortalece y nos santifica. En el abandono de la profundidad aprendes a adorar sin condición. Primero que todo debes hundirte cada vez más. Debes lanzarte en el abismo de tu arrepentimiento, porque solo entonces el Señor mismo te cogerá con sus brazos en la mayor profundidad. Cuando tú piensas que estarás al borde de tus fuerzas, que no aguantas más al término de tus valores que todavía posees, de toda esperanza, entonces caes directamente en Dios, en su presencia, en su amor, en su socorro. Entonces Dios te enseña, primero que todo, a adorar desde esta profundidad, a adorar sin desear nada. Y después, te enseñará a creer sin pruebas, no construyendo sino sobre el Dios es. Te enseña a esperar, el revés, y contra toda previsión y esperanza terrena, construyendo solo sobre la palabra Padre. Te enseña a amar sin esperar eco, sin esperar la recompensa ni la satisfacción, a amar simplemente, a amar simplemente, sin condición. En estas situaciones, te enseña a trabajar el campo de Dios con la sangre de tu corazón, sin mirar para atrás, a ver si la semilla crece. Te enseña a sembrar la palabra de Dios, el amor de Dios sin esperar fruto. Te enseña a estar aquí simplemente por Dios y para nadie más. De esta prueba saldrás purificado. Cuando has vencido este abandono, ya no preguntarás por qué, porque siempre estará un ángel contigo que nunca te abandona. Incluso en los momentos de desamparo estás en la mano de Dios. Miremos un ejemplo en la vida de Santa María Magdalena. Ella debió de haber sufrido mucho, hasta que el Mesías la libró del poder de los siete demonios. Después la vemos sentada a los pies del Maestro, escuchando su palabra, y cómo fue creciendo su amor. Ella se quedó hasta el final de la vida de Jesús, al pie de la cruz. Luego llora, se siente abandonada, y solo le queda estar junto al sepulcro, para poder estar cerca donde está el cuerpo de su amado. El amor la llevó hacia el sepulcro, y Magdalena fue intudablemente la que más se conmovió ante la vista del sepulcro vacío. María Magdalena es modelo de la vida contemplativa, y es modelo del alma que busca a Dios, como lo describe el cantar de los cantares, y allí es donde encuentra el Señor. El sentido de la prueba con sus dificultades es para que se ponga de manifiesto lo que hay de oculto en el hombre. Dios no necesita la prueba para saber algo lo que antes no sabía. Siempre lo sabía. Dios no significa que de la prueba se obtiene el conocimiento propio. Dios te prueba para que te encuentres a ti mismo. Y dice la palabra de Dios, En las tribulaciones se prueban los hombres justos. Se desmorona el hombre exterior. Y todo aquel que da fruto, Dios le poda para que dé más. La prueba será para nosotros gloria. Y escribe el apóstol, Aunque el hombre exterior sufre muchos males, el hombre interior se renueva de día a día. Y el apóstol Santiago escribe en su carta, El hombre probado recibirá la corona de la vida. Y cuando alguna vez no sabes a dónde coger, siempre te llegará una luz de alguna parte. Bueno, mis amigos, cuando les toque una prueba semejante, les deseo que salgan victoriosos, que saquen provecho espiritual de cada prueba, y que no se olviden, jamás hemos sido abandonados por Dios. Y que sepamos rezar, Señor Jesús, que aprendamos a abandonarnos como tú te abandonaste en las manos de tu Padre. Que así sea. Queridos amigos, hoy nos toca la palabra abandono. Hemos hablado en nuestra última meditación sobre la entrega, y así comprendemos también el abandono. Abandonar se parece a primera vista de tener que hacerlo todo por sí mismas. Trabajan con ahínco por salir adelante y realizar sus planes. Procuran hacer el bien, pero alguna vez llegan al punto en que sienten la imposibilidad de alcanzar todo lo que se han propuesto. No pueden llevar a cabo tantos proyectos, nunca una actitud pasiva y resignada. Pero es lo contrario, es asirse o aferrarse. Muchos se aferran a su propia imagen, o a sus costumbres, sus bienes, su fama, o su éxito. Te quiero enseñar el abandonarte y por fin entregarte a Dios. Solo puedes abandonar. Nunca los realizarán todos. Siempre tropezarán con la propia insuficiencia. La lección de esto es que debo abrir las manos y abandonarme a Dios, o al ángel que Dios me envió. Entonces reconozco que no tengo por qué alcanzar todo lo que quisiera. Que eso nace de mi propia parte si confías en no caer en manos del capricho. En la actitud de abandonarse se encuentra, en fin, una gran libertad interior. Si tú puedes confiar que Dios se preocupa de ti, eso te libera del miedo y vas a poder relajarte. Conozco muchas personas convencidas de que